...y no queremos que se dañe, lo más importante del caballo es la salud. Entonces lo llevamos a la gente siempre para agarrarnos juntos, para ver si podía participar en el... ...parchida en la primera carrera del programa, la alargada es bastante alejada. Ok, ahora yo también quiero hacer un paréntesis que tiene, seguro que tiene mucho que ver con él. ...viene a perseguirlo, mientras tanto Luis de Grecia comoda en el tercero, en el cuarto lugar está avanzando, Morralete, está quedando ahora en el tercero, en el cuarto lugar, en el tercero, en el cuarto lugar está peleando allí, junto con el cariño de Betacutu. ...con el tercero, en los primeros 400, la pelea sigue entre Grecia y Betacutu. Se corre por dentro y el caballo Express que lo hace por fuera, mientras tanto en el tercero lugar está avanzando el caballo Morralete. Este corre a tres cuerpos de la punta, luego trata de acercarse Luis de Grecia y Betacutu en el último lugar. El caballo Gray en anex pasa a dominar la carrera, toma cuerpo y medio en la punta, sigue Express en el segundo lugar. Luis de Grecia viene mejorando por la parte exterior, junto al caballo Riotacutu cuando se acercan a la última curva. ...entran en la recta final, despega a Gray en anex, escapa en la punta. Viene avanzando Luis de Grecia por fuera para el segundo, pero el número uno, el caballo de Carlos Alberto Alteaga, está escapado en la punta. El caballo Luis de Grecia atropella por la parte exterior. El número uno, Gray en anex, está solo en la punta. El cúpulo de los Sánchezitos, jalopando con el huracán Briseño, ganando la primera del programa. Les gana el uno, Gray en anex, ganó Gray en anex, el número uno. Cuatro cuerpos y medio, segundo Luis de Grecia y tercero Morralete, cuarto, llega el caballo Riotacutu. Y último, Express. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!